Asimismo, estamos de fiesta patronal, es una fecha muy significativa para nosotros, ya que nosotros llevamos el nombre del Santo Patrono, que es Sagrado Corazón de Jesús, y es un día más que especial para nosotros, en que recordamos un poco nuestras raíces, nuestras tradiciones y, por supuesto, nuestra identidad. Bueno, ¿tienen preparada alguna actividad para la fecha también, para acompañar a la parroquia que estaría realizando y culminando parte de sus actividades también en la fecha? Asimismo, el día de hoy tenemos nosotros la Santa Misa, a las 8 de la mañana, estaremos partiendo a 8 menos cuarto aproximadamente, en procesión con nuestro Santo Patrono, hasta la iglesia, donde estaremos presenciando la misa. Posteriormente retornamos acá para ya las actividades deportivas, recreativas y la chocolatada con los niños y culminamos con un almuerzo al medio día. Bueno, me comentabas, directora, que la escuela también festeja, sería una especie de cumpleaños, como me decía, ya que no tienen una fecha exacta de cumpleaños para la institución y más que nunca entonces lo festejan en la fecha. De hecho, tenemos, según las documentaciones que manejamos, que obran en el archivo institucional, el funcionamiento institucional se registra desde el año 1963, pero la fundación en sí, un documento de fecha de fundación exacto, no contamos. Entonces, consideramos esta fecha como el cumpleaños también un poco de nuestra escuela, ya que el fundador de nuestra institución, que fue el presbítero Petronio Florentín, parroco de la iglesia, sagrado corazón de Jesús, en aquella época, había justamente fundado la escuela y le había puesto el nombre del santo. Entonces, consideramos esta fecha la más importante dentro de lo que es nuestra fecha, dentro de lo que es la identidad de la institución. Identidad en el sentido de que es una institución fundada por un parroco como escuela católica inicialmente y aunque con el tiempo se volvió oficial, igualmente de nuestras raíces, nosotros llevamos una relación muy cercana y muy armónica con la parroco.